el ejemplo, y ya después ustedes, ustedes van a hacer la dinámica, ¿vale? Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer es a saludarnos normalmente, vamos a saludarnos, salúdense, Agustín, Dulce, ¿ok? La siguiente dinámica que vamos a hacer, vamos a hacer uno, y ustedes van a hacer ese, ¿ok? Dos, ahora se van a saludar, como en la época de la colonia, con las princesas y los príncipes, así, una, dos, tres, órale, entre todas nos vamos a saludar como princesas, ¿ok? ¿sale? Y unas y otras, y otras, y todas, por la todas, ese vamos a hacer el número dos, ¿sí? El número tres, va a ser así como, de que te encontraste ya una amiga de hace muchos años y que te da muchísimo gusto verla nuevamente, ¿no? Adelante, así como que van en la calle. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ok, ¿ya vieron el ejemplo de nuestros coches de risoterapia? Ok, bueno, pues comencemos entonces, vale.